La presidenta de la Cruz Roja Ciguatanejo, Gerarda González Montalva, acompañada por la primera dama del municipio y demás autoridades, anunciaron la realización de la carrera Todo México Salvando Vidas en favor de la benemérita institución. En conferencia de prensa, se informó que se trata de la tercera edición que se realiza a nivel nacional y en esta ocasión, Ixtapa Ciguatanejo participará en el evento que se lleva a cabo de forma simultánea en 32 estados del país. La competencia se desarrollará el 8 de septiembre en un circuito desarrollado en Ixtapa. Será una carrera de 10 y 5 kilómetros o caminata en categorías de adultos, mujeres y hombres, así como infantil, niñas y niños. En el encuentro con los medios de comunicación, la delegada de Cruz Roja Ciguatanejo explicó que esperan la asistencia de al menos 400 personas y recaudar un estimado de 85 mil pesos. Pues el ingreso que esperamos tener por esta carrera para nuestra institución, estamos alrededor de 62 mil 500 pesos a 85 mil pesos. Todo depende de cuántos discritos tengamos sobre 5 y 10 kilómetros y sobre caminata. Remarcó que el beneficio no es solo para la institución, pues a nivel nacional se espera la cobertura del evento por un medio nacional, lo que representará promoción turística de las bondades de Ixtapa Ciguatanejo. Por su parte, la presidenta del DIF Ciguatanejo, Lisset Tapia Castro, hizo un llamado a la población para que se sumen a esta actividad deportiva y además de hacer ejercicio y cuidar su salud, coadyuvarán a que la Cruz Roja continúe salvando vidas. Para hacer una atenta indicación a todas las poblaciones de Ixtapa Ciguatanejo, a los sectores deportivos que vengan, que se inscriban en esta carrera, el beneficio de la institución será destinado a la operación de la delegación Ixtapa Ciguatanejo, será destinado para mejorar sus instalaciones, será destinado para dar mantenimiento a los equipos que tanto se necesitan. Si usted desea inscribirse para participar en esta carrera con beneficio, puede visitar la página de internet emociondeportiva.com o en cruzrojamexicana.org.mx. También podrán acudir a las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Ciguatanejo. Isaac Castillo, Meganoticias.